Si eres un hombre feo, es porque quieres y no estás haciendo nada por ti. Si quieres verte guapo, quédate conmigo hasta el final de este video. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño. ¿Cómo están, muchachón? El día de hoy yo encantado por estar otro video más contigo. Y no olvides seguirme a mí en Instagram, que es aquí, donde todos los días en mis Insta Stories te estoy compartiendo más consejos, más contenido que sin duda alguna te va a ayudar a verte mucho mejor. Y no olvides suscribirte también aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy compartiendo yo todos los lunes, miércoles, viernes, sábados y que te van a servir a ti muchísimo para que estés más guapo, más sexy, más atractivo. Y si te estás dejando crecer el cabello, esa es la especialidad de este canal. Y el truco número uno para verte más guapo es el corte de cabello. Quizás seas de los que nunca le presta atención a su cabello o al corte de su cabello y se corta el cabello con cualquier persona. ¿Qué si con tu tía que aprendió en un curso de una semana? ¿Qué si con tu vecina que te lo cobra muy barato? Pero si quieres verte realmente guapo, debes de comenzar con un buen corte de cabello. El 80% de los hombres nos vemos guapos y cambiamos muchísimo después de un buen corte de cabello. Por eso es muy importante encontrar un barbero o estilista que entienda perfectamente tu idea del corte de cabello que te quieres hacer, pero sobre todo que tenga una gran experiencia cortando tu tipo de cabello y que pueda brindarte consejos que se adapten perfectamente a ti. Recuerda que el barbero o estilista más caro no siempre es el mejor ni el más barato es el peor. Lo más importante es la experiencia y comunicación que puedas tener con tu barbero o estilista. Truco número dos es tener una buena rutina del cuidado de tu piel. Si eres de los hombres que no cuida la piel de su rostro y ni siquiera al bañarse se lava la cara, ven acá, acércate, déjame te cuento un secreto. Por eso eres feo. ¿Quieres ser guapo y no haces nada por ti? Así no se puede. Lo mejor es tener una buena rutina del cuidado de la piel de todo tu cuerpo, pero principalmente para vernos guapo de la piel de nuestro rostro. Yo desde hace un año que estoy utilizando las cremas de Tish Henley que vienen en esta cajita y la verdad que he visto un gran cambio y mejoría en mi piel. En las mañanas antes de irme al gimnasio me aplico mi crema de ojos para desinflamar mis bolsas y mis ojos y tener una mirada más despierta y no verme tan cansado. Y después al regresar del gimnasio lavo mi rostro con el jabón de Tish Henley para no tener sucio y que no me salgan granos, ni espinillas, ni puntos negros. Después aplico el super serum, la crema de ojos y la crema de día y por la noche hago los mismos pasos nada más que aplico la crema de noche. Y esta es mi rutina del cuidado de la piel fácil, rápida, sencilla, sin complicaciones y sin tener que ir a la farmacia a buscar alguna crema que me haga falta y luego que me hace falta otra porque eso solía sucederme antes de utilizar el kit de Tish Henley. Si yo no hiciera esto y no utilizar las cremas de Tish Henley todos los días por la mañana y por la noche de seguro yo ya tendría mi piel muy fea con granos, con espinillas y no se me vería tan bien como la tengo ahorita. Por eso es que yo te recomiendo que tengas una rutina del cuidado de la piel de tu rostro perfecta para ti que se adapte a tus necesidades. Y Tish Henley es la mejor opción que podemos encontrar de productos de cremas para el cuidado de la piel de los hombres porque en su página web tienen diferentes programas para cada tipo de piel, para cada necesidad que tú tengas, ya sea para solamente hidratarla, lavarte el rostro, que si los granos, que si las arrugas, que si las bolsas, que si los ojos, todos, todos los kits, ellos los tienen en su página web que se adaptan perfectamente a tus necesidades. Incluso tienen un kit que te ayuda a eliminar los granos. Te dejo el link acá abajo con un descuento para que vayas y adquieras cualquiera de los kits que sean de tus necesidades para tu tipo de piel y puedas empezar a utilizar los productos de la marca Tish Henley. Y en tu primera compra, en tu primer kit que tú adquieras, que será enviado hasta la puerta de tu casa, te voy a dar un regalo exclusivo para ti, un regalo solamente para ustedes muchachones. Así que en la compra de tu producto de Tish Henley, Tish Henley y yo te vamos a dar un regalo de bienvenida. Para que comiences a verte guapo y cuidar tu piel, te dejo el link junto con el descuento acá abajo en la descripción. Tercer truco es dieta y ejercicio. Cuerpo mata carita. Así que si no tienes un buen cuerpo y mucho menos una buena carita, ¿cómo quieres verte guapo? La dieta y el ejercicio son claves para vernos mejor, pero sobre todo para sentirnos mejor también. Este punto va quizás un poco más allá de lo superficial que podría parecer el verte bien, el verte guapo, sino que también el ejercicio al hacerlo por las mañanas o en cualquier momento del día te da la energía que necesitas para hacer las actividades de tu día. Pero sobre todo te ayudarán a sentirte mejor contigo mismo, lo que te va a brindar seguridad y autoestima. Algo que te puede hacer ver más guapo para los demás. Y una hora de ejercicio diario siempre se puede tener. Cuarto punto, truco muy importante es aprende a vestirte bien. Si eres de los hombres que andas siempre actualmente con su playera del Cruz Azul porque ganó un campeonato, o incluso eres de los hombres que solamente andan con su playera de fútbol para todas partes. Y no tienes otra forma de vestir más que short y tu playera del fútbol. Mi muchachón, lo estás haciendo mal. Si el 80% aproximadamente para verte guapo es un buen corte de cabello, 10% es la forma en la que te vistes también. Si estás mal vestido, mal combinado o simplemente no te importa la forma en cómo te veas, cómo te vistas, de seguro te estás viendo feo. Si eres nuevo en esto de saber cómo vestirse, cómo combinar prendas, cómo verse mejor, cómo verse más guapo, te invito a que te suscribas aquí a mi canal porque aquí es donde tengo muchísimo contenido sobre todo esto que vas a encontrar, cómo vestirse, cómo verse mejor, cómo combinar prendas, cómo inspirarse. E incluso en mi Instagram puedes encontrar muchísimas fotografías de outfits que yo he estado utilizando en los que tú te puedes inspirar. Y quinto punto, algo que quizás muchachones de antaño, tiempo atrás, ya sepan, es utilizar un buen perfume. Las mujeres, se lo he preguntado a muchas, incluso muchas de ellas han llegado a hablarme, porque saben que me gustan mucho los perfumes, de que un hombre feo con un buen perfume inmediatamente cambia a ser un hombre guapo. No sé que tengan los aromas con la percepción de los hombres en las mujeres, pero a las mujeres les encanta que los hombres huelen bien. Y no importa si está feo, mientras huela bien, cambia la percepción hacia ellos y los ven guapos, sexys, atractivos y consiguen más mujeres cuando huelen bien. Y pues bueno muchachón, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te hayan servido estos cinco puntos que te acabo de brindar para que tengas estos trucos para verte mucho más guapo. Son trucos sencillos, son trucos fáciles que podemos ir modificando en nuestro día a día para vernos mucho mejor, para vernos mucho más guapos, que sin duda alguna podemos aplicar pequeños detalles y modificarlos sin ningún problema. Ya sabes que te dejo el link para que tú adquieras tu kit de la marca Tish Henley y todos los productos que sean necesarios para el cuidado de tu piel, para que te veas mucho mejor, más guapo. Link acá abajo en la descripción, junto con un descuento para ustedes. Y recuerda que en tu primera compra adquieres un regalo para que tengas y disfrutes mucho más los productos de la marca Tish Henley. Recuerda seguirme en Instagram, que es aquí donde estoy en constante contacto contigo todos los días y donde siempre hago dinámicas para estarles respondiendo muchísimo más sus dudas y preguntas. Y también no olvides suscribirte a este canal, que es aquí donde encontrarás todos los videos necesarios para verte mucho mejor, mucho más guapo. Así que suscríbete, ya estamos por llegar a los 400 mil suscriptores, 400 mil muchachones. Así que comparte este video en todas sus redes sociales, compárteselo a tus amigos, compártelo a tus muchachones para que pronto podamos llegar a ese número. Recuerda like a este video para ellos saber que te gustan estos videos de trucos donde yo te estoy brindando más consejos para que te veas mejor. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.